Hoy vamos a hacer una parada técnica por aquí detrás, en este restaurante de aquí, de restauran La Roda. Y bueno, vamos a ver qué nos dan de almuerzo. Bueno, gentes, empieza el día y creo que nos estamos mal acostumbrando a esto de almorzar y luego hacer rutita de montaña. Creo que de hecho esto podría yo crear una nueva serie aquí en el canal, una serie de road trip por Cataluña. Esto no es cosa mía, es cosa de la familia. Voy aquí con mis padres, voy con Estela. Yo también me paso toda la semana trabajando. Ya sabéis que estoy liado haciendo vídeos como filmmaker. Y esto me va bastante bien para evadirme un poco. Señora, madre, ha llegado por aquí. ¿Qué vamos a comer? Ya bien comidos, toca imprende la aventura. Tengo bastantes ganas y de hecho hago estos vídeos porque me apetece muchísimo compartir esto y desconectar los fines de semana y traer algún contenido aquí en el canal. Creo que está bastante bien y voy a empezar a hacer este tipo de vídeos. Y bueno, ya sabéis que en este canal hago lo que me apetece. Vamos a ir a ver las vaquitas que hay por aquí, por el Pirineo catalán. ¡Guau! Hay una vaca ahí delante que tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Justamente esa de ahí. ¡Vamos! ¡Yepale, yepale! Por cierto, que no os he contado nada. Estamos en el pueblo de Abia, en la provincia de Barcelona, aquí en el Bergueda. Lleva unos días que está lloviendo mucho por aquí, por Cataluña, y está todo bastante verde, está todo bastante bonito. ¡Qué entorno más guapo! Si parecen estos los Alpes que tengo por aquí detrás. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué decías? No, estaba contando aquí que esto parece los Alpes, que está muy verde. Pues nada, chicos, ahora nos vamos para Olval, que al parecer hay una feria de setas por aquí, locales de la zona, como unos mercadillos. Así que vamos a ver, ¿no? ¡Let's go! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Vamos a casar! Bueno, ya habéis visto un poco cómo es las paraditas, muy pequeño todo. El kilo de Níscalos va bastante carillo, a 37 pavos. Yo creo que se pasan un poco, ¿eh? Eso sí, hemos comprado esto, unas secallonas. Yo tampoco sé cómo se dice bien bien en castellano. Cosas ricas de aquí de Cataluña. ¡Guau! Tremendas vistas. Esta de aquí detrás es la ermita del Queral, y aquí dentro, Estela, hay que estar... Estamos subiendo arriba de la iglesia. Esto es épico. Estaba guapo. Vamos a subir aquí arriba, no sé si se aprecia en cámara, que es donde está la cueva de la troballa. Imagino que es donde encontrarían la virgen que os he grabado de la iglesia que hemos ido a ver. Está increíble, ¿no? Ya que pongo de ejemplo como Montserrat. Todas las vírgenes han sido como encontradas, al menos en estas abadías, por pastores, como gente de montaña, que pasaba todo el día en el campo. Es un poco místico, un poco misterioso todo esto. Estamos subiendo a la cueva esta, que parece sacada de una película de Star Wars. ¡Qué locura! Yo creo que son las vistas más altas que veremos. Se supone que esta de aquí es la cueva donde se encontró la virgen. De hecho, desde aquí se ve ahí la virgen puesta en un altar, ¿no? En una columna. A mí me sopta bastante, ya que esto parece bastante moderno. No sé cómo sería esto. Yo creo que esto lo han hecho después, representando el punto donde se encontró o algo así. Increíble este punto para divisar montañas y puntos estratégicos de aquí de Cataluña. Estamos haciendo un poquito de ruta. No sé si llamarlo trekking. No sé si es la palabra adecuada. No veáis ese de allí arriba como aprieta. ¡Qué calor! ¡Qué conveniente, tío! Que es salir a andar, la verdad. De la nada hemos llegado a la ermita de San Joan. Esta de aquí delante. La planta de Bosch. Planta ornamental que se utiliza en Navidad, ¿eh? Simplemente estamos andando un poco por aquí, no perdidos, pero desconectados de todo. Vamos al santuario del Keral que hemos hecho antes por unas escaleras, bordeando la naturaleza y ahora estamos yendo para abajo para llegar allí. Y fijaros qué pasada este bosque de aquí. Mirad la vegetación, parece ser sacado de un cuento esto, ¿eh? No tenemos ni maldita idea de setas, pero estamos por estos bosques que están llenos de pequeños hongos, ¿vale? Está todo el bosque muy bonito, como muy lluvioso. Estamos por aquí deliberando. A ver si son buenos o malos o venenosos. Pero una recomendación es que si no conocéis las setas no cojáis ni tocáis nada, ya que por el simple hecho de tocar y luego rasgarte en la cara o lo que sea, la puedes liar bastante. Pero está bastante guay curiosear por aquí. A mí me gusta filmar estas cosas también. Gente experta, ¿esto de aquí qué es? A ver si alguien sabe la clase, ¿no? El tipo de seta, el tipo de hongo, ¿qué es esto? En comentarios. Mirad qué zona más bonita que hemos encontrado siguiendo ese camino. Antes hacía un sol increíble, pero nos hemos metido por esta zona cubierta del bosque que está increíble. De hecho, hay hasta aquí como unos bancos preparados para poder comer y todo. Segurísimamente cuando llueve cae agua por aquí arriba. Qué tremenda zona, ¿eh? Al parecer este es el camino que hemos hecho, el GR107 de Keralp-San Monsegur. Hemos hecho un camino que no sabíamos nada, no sabíamos qué estábamos haciendo. Y al final ha sido una ruta circular bastante divertida de hacer. Algo bastante interesante por si vienes aquí al santuario, aunque la distancia no sea mucha, la de subida. Y detrás tienes un cremallera. El trayecto que hace es bastante cortito, lo podéis ver por aquí. Es bastante económico y por aquí detrás tenemos el bar, que parece bastante vintage, bastante en desuso. Pero vete tú a saber. Bueno chicos, ahora nos dirigimos para el puente D'Alpadret. Un puente medieval y por debajo pasa el río Llobregat. Y se llama Pito. Bueno chavales, tenemos el río y el puente justo por aquí detrás. Lo que pasa es que no puedo grabar nada porque está lleno de gente desnuda. Y entonces esto para YouTube va a ser un canteo. O sea, este vídeo me lo van a bloquear. Nos hemos metido ahora por un sendero por aquí. Hemos llegado como a un antiguo molín, ¿vale? Que hay por aquí, por esta zona de vegetación. Esto no sé yo los años que tendrá, así que lo hemos buscado en Google. Pero, de hecho, fijaros en la estructura, que no sé si se aprecia muy bien. Las raíces en cómo tiran por aquí hacia arriba. Wow, bastante guapo este sitio, ¿eh? Un sitio muy encantado. Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo bastante extraño. Espero que os haya gustado. Dale un fuerte like, que no lo hacéis. Suscríbete aquí abajo. Comenta. Y nada, adiós. ¡Chao!